Oye mi amor, vuelve que te necesito Tu medio pasas sin besarte, sin verte amor, sin abrazarte Yo sé que tú sientes lo mismo, pero estoy cansado de no estar contigo Cuando me llamas al teléfono, logro fingir que estoy contento Pero inmediatamente cuelgo la tristeza inmensa ingua de mi cuerpo Ya estoy cansado de te quiero, de los mil te amos que me enviaste en casa Ven y dímelo cara a cara, que por papel no siento nada Ven tú y alárgame la vida, ven tú y tú danas heridas Ven tú que por fotografía no puedo tocarte mucho de no dar de amor Ven tú porque a nadie se adora, ya te hago en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú y asesina la duda de no volver a verte nunca Ven tú mi amor, ven por favor Ven tú y asesina la duda de no estar contigo ¿Dónde están los que manan en la casa? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? A ver los hombres que me ganan esta noche Eso es ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? Quiero ver pasar el tiempo y cada vez estás tan lejos privándome de tu mirada y de ver tu cuerpo tirado en la cama Ya estoy cansado del te quiero, de los mil te amos que me envías de gata Ven y dímelo cara a cara, que por papel no siento nada Ven tú y alárgame la vida, ven tú y cúrame esa herida Ven tú que por fotografía no puedo tocarte, mucho menos darte amor Ven tú porque a nadie se adora, ya te ando en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú y alárgame la vida, ven tú y cúrame esa herida Ven tú que por fotografía no puedo tocarte, mucho menos darte amor Ven tú porque a nadie se adora, ya te ando en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú mi amor